Buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca de la estrategia Océano Azul. Esta estrategia fue creada por la profesora René Malkborn y el profesor Sean King. Es una estrategia que viene a romper paradigmas y finalmente vamos a ligarla con todo lo que hemos venido haciendo, que es el lienzo canvas. ¿De acuerdo? Continuamos. Entonces, ¿en qué consiste esta estrategia de Océano Azul de la cual estamos hablando? Propone la creación de nuevos mercados, pero a través de la innovación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, normalmente cuando hablamos de esta estrategia de Océano Azul, hablamos de que existe un océano rojo y este océano rojo lo encarnarían todas las empresas conocidas en la actualidad. Y obviamente que día a día se disputan los mercados. Entonces, tienen sus competencias definidas y su único objetivo es vencer al rival. Entonces, hace una analogía a un océano rojo porque hay mucho combate. En cambio, en este Océano Azul, lo que se propone serían todas aquellas ideas que no existen, que no se han materializado en la actualidad y que en el futuro podrían resultar sostenibles. Pueden resultar sostenibles y rentables. Incluso dicho de otro modo, serían mercados no explorados. Entonces, en un Océano Azul, por ejemplo, lo que tú buscas es alejarte de la competencia, ampliar el mercado, crear mercados que no existen aún. Es un espacio de mercado que no ha sido utilizado. Sin embargo, en el Océano Rojo, la competencia es muy fuerte en espacios existentes. Hay un reto a la competencia. Las estrategias están alineadas normalmente al bajo costo. Porque como hay mucha competencia, tienen que competir en costos. Explotar al máximo la demanda. Eso es lo que sucedería en un Océano Rojo. ¿Sí? Como hemos dicho, ¿no? Competir en el espacio existente, vencer a la competencia, explotar la demanda, elegir entre valor o costo, ¿no? No, no ambos. Alinear la actividad de la empresa a diferenciación o reducción de costes. En cambio, y recalco nuevamente, en la estrategia del Océano Azul, creas un espacio sin competencia en el mercado. Haces que la competencia pierda toda importancia, ¿no? Y creas y capturas una nueva demanda. Entonces, consigues valor, consigues también mejorar el costo, alineas la actividad de la empresa a diferenciación y reducción de costos a ambos. Entonces, la estrategia del Océano Azul, una vez que la entendemos y la aplicamos, es buenísima. Pero, ¿cuáles son nuestros principios para establecer la estrategia del Océano Azul? Lo primero es reconstruir la frontera del mercado, centrarse en la idea global, no en los números, ir más allá de la demanda existente y asegurar la viabilidad comercial. Esos son los cuatro principios que tenemos, ¿ya? No tratemos de predecir tendencias. Es un proceso estructurado, este que les menciono, pero para ampliar los límites. ¿Cómo así? Vamos a chequear cada uno para tenerlo más claro, ¿no? Cuando hablamos de reconstruir la frontera del mercado, ¿a qué nos referimos? Bueno, a explorar sectores alternativos. Eso quiere decir ver que podamos ofrecer algo nuevo, algo que no se está ofreciendo. En esta parte, lo que tenemos que hacer es analizar los factores que hace que los consumidores elijan entre industrias. Analizar esos factores que hacen que los consumidores elijan entre las industrias. Después, tenemos que explorar las estrategias de cada sector. Analizar los factores de decisión. ¿Qué entendemos ahí? Bueno, tenemos que entender los factores que influyen en la elección del cliente. ¿Por qué el cliente toma esta decisión? ¿Sí? Después, explorar la cadena de compradores, explorar los productos y servicios más complementarios que existen, para poder, obviamente, enseñarlos, ofrecerlos a los clientes. Y, por último, explorar el atractivo funcional o emocional. ¿Qué quiere decir eso? Explorar el atractivo funcional o emocional. Bueno, analizar según se complemente. Según lo que complemente. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso se hace en esta primera parte, que es reconstruir la frontera del mercado. De ahí, lo que tienes que hacer es centrarte o centrarse en la idea global. ¿Qué hacen las empresas tradicionales? Planifican basado en competir en los mercados actuales. O sea, ellos ya lo tienen claro. Mi empresa, voy a hacer tal negocio, este restaurante, que voy a competir con tal restaurante. A eso van. Se encamina en eso. En cambio, lo que nosotros tenemos que hacer es, a través de un lienzo, que vamos a ver cómo hacerlo más adelante, permitir ubicar más fácil los detalles y los números. Ayudar a entender la dinámica del sector. Esto, otra vez, pues, obviamente, de un análisis, un despertar, podríamos decir, visual. Cuando hablamos de una exploración visual, ¿de qué estamos hablando? Analizar las variables competitivas. Esto requiere mucho análisis, ¿no? Pero mucha observación. Después, vemos o recibimos un feedback. Y, por último, una comunicación. Una comunicación visual, ¿sí? Pero nos vamos centrando en la idea global, en lo que queremos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Ir más allá de la demanda existente. Ojo, este es muy importante. ¿Por qué? Porque no debemos centrarnos solo en resolver necesidades de los clientes actuales. No debemos segmentar excesivamente los mercados, ojo. No por querer buscar un océano azul y decir, voy a buscar un nuevo mercado, voy a segmentar cosas que ya no se podrían. La segmentación es clara, es sencilla, no hay mucha cosa por hacer. Entonces, no hay que abusar del exceso de la segmentación. Más intensa la competencia, más personalización de la oferta, mercados demasiado pequeños. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Cuando es más intensa la competencia, hay más personalización de la oferta y el mercado demasiado pequeño. Los que consumen cantidades inmínimas y cambian ante una mejor oferta, y los que están económicamente o ideológicamente alejados, ¿no? Tenemos que apuntar a los que no son clientes y potenciar elementos que son comunes o que tienen en común, ¿no? Una vez que ya tienes pensado, has hecho este análisis, ya estás pensando en la estrategia, estás analizando los factores, ¿todo? Tienes que asegurar la viabilidad comercial, reducir el riesgo de implementación, que te dé una utilidad excepcional, analizar el precio, los costos, la propuesta de valor. La propuesta de valor tiende o debería llevarte a mejorar la experiencia del usuario a través de la compra, la entrega, la utilización, el mantenimiento. Hago un paréntesis. Experiencia del usuario no es, por ejemplo, que una empresa te mande un regalo a la casa con una tarjeta. No. Por ejemplo, si hay una nueva aerolínea en el mercado, ¿no? De bajo costo. Probar ese viaje que está ofreciendo desde el inicio de la compra hasta concluirlo es probar una experiencia. ¿Sí? Para que tengan en claro. Y la propuesta de valor tiene que ser clara y diferenciada. ¿Ya? Mencionarles, ¿no? Cuando hablamos de viabilidad comercial, si efectivamente vas a buscar un nuevo mercado, tiene que ser, de todas maneras, real. Tienes que asegurar que la utilidad, los precios, los costos, y el riesgo de implementación puedan ser reales, ¿no? No voy a abrir un restaurante, por así decirlo, en la luna, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, tienes que asegurar una viabilidad comercial. ¿Qué herramientas se tienen o qué herramientas ayudan a este, a todo este estrategia de Oceano Azul? Existe lo que es la mapa, el mapa de utilidad del comprador. Que este mapa define las distintas etapas del ciclo del comprador, ¿ya? Donde te ves o mencionas factores claves que el cliente considera como interesantes. Eso lo vamos a ver más adelante en otro tema. Y también se tiene el túnel del precio. ¿Qué es el túnel del precio? El túnel del precio termina siendo una herramienta que te ayuda a fijar precios, pero en función a tu propuesta de valor. ¿Ya? Entonces, esas son dos herramientas que nos ayudan a analizar el estrategio del Océano Azul. Pero vamos a ir al, al, al lo importante de esta estrategia, que es el lienzo o cuadro estratégico del Océano Azul. ¿Qué sucede con este lienzo o cuadro estratégico del Océano Azul? Bueno, nos menciona Sean King y la profesora que el cuadro estratégico es una herramienta fundamental para la innovación en valor. Entiéndase como innovación, como el proceso de entregar novedades o modificar ideas existentes con un mejoramiento. ¿Sí? Entonces, este, este cuadro estratégico termina cumpliendo la función de capturar el esquema actual de la competencia en un mercado. ¿Sí? Lo vamos a capturar qué está haciendo la competencia en este cuadro y de ahí arrojar luz sobre acciones diferentes. ¿Sí? Sobre las variables alrededor de las cuales se compite en la industria. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar este cuadro, ¿No? que finalmente nos va a votar incluso preguntas como ¿Qué le interesa al cliente? ¿Por qué compra? ¿O qué factores sopesa al momento de comprar? Muy importante, el eje horizontal refleja la gama de variables en las cuales invierte la industria. Recalco, el eje horizontal son las variables en las cuales invierte la industria y alrededor de las cuales gira la competencia. Va a responder a la pregunta ¿Qué aspectos valora el cliente? Ojo, entonces, cuando ustedes vayan a hacer su cuadro estratégico de Océano Azul, van a poner en la parte horizontal todos los aspectos que valora el cliente que actualmente existen o que puede valorar y que no se está manejando actualmente. en el eje vertical se refleja el nivel de lo que se ofrece a los compradores en lo relacionado con todas las variables clave de la competencia. Vamos a llamarlo como bajo medio alto. Le podríamos incluso asignar alguna puntuación pero lo vamos a hacer como bajo medio alto. Una puntuación elevada significa que una compañía ofrece más a los compradores y es por consiguiente que invierte más en las variables en cuestión. Esto responde a la pregunta ¿Qué nivel de valor obtiene de cada competidor? Entonces vamos a ver algunos ejemplos para clarificar este lienzo cuadro. Primero ¿Qué características tiene que tener esta estrategia? ¿O qué características tiene como buena estrategia? Divergencia de nuestra propuesta respecto a la de nuestros competidores. Quiere decir que se tiene que alejar de lo que da la competencia. ¿Correcto? Eso es divergencia. Focalizar nuestra propuesta en pocas variables competitivas. Quiere decir que si la competencia tiene un montón de variables yo me tengo que chequear en concisas las que debería realmente competir y no en otras que no me aporten. Y lo tercero para que sea una buena estrategia tiene que ser innovación en valor. Entonces vamos a ver el caso de la empresa Circo du Soleil que es el mejor ejemplo que se tiene acerca del estrategio de océano azul. Por ejemplo la línea amarilla o con cuadrados amarillos son los circos tradicionales. La línea con cuadrados rojos es el Circo du Soleil. Espero que hayan escuchado, espero que tengan en la mente de qué se trata sino más adelante les dejo un enlace para ver de qué se trata el Circo du Soleil. El circo tradicional normalmente tiene como variables los precios que son bajos, las estrellas de circo que les da mucha importancia, espectáculo con animales, demasiado de importancia, tiene mucho lo que son los descuentos en las entradas, promociones, espectáculos en múltiples espacios, ya ahí baja un poco, el humor, la diversión, las acrobacias como alto, actuaciones únicas, no le da mucha importancia al circo tradicional y esas son todas las variables que ellos manejan en el circo tradicional. Sin embargo, el circo du Soleil tiene los precios altos, las estrellas de circo no tiene mayor relevancia para el circo del Soleil, el espectáculo de animales no, es algo que incluso ya contraviene contra toda la tendencia mundial del maltrato animal, entonces, no lo presentan en sus espectáculos. Al ser un show muy importante y de calidad, no manejan descuentos en las entradas. Igualmente, los espectáculos en múltiples espacios no tienen un show importante, único. La diversión, el humor y las acorrasias, sí, es, digamos, donde compiten netamente con los circos tradicionales, pero de ahí le da mucha importancia a las actuaciones únicas. Y miren ustedes los factores demás que tiene el circo du Soleil en comparación a los circos tradicionales. Cada espectáculo que tiene el circo du Soleil cuenta una historia. Tiene un ambiente escénico refinado, tiene producciones múltiples y tiene música y danza y eso no lo tienen los circos tradicionales. ¿Correcto? Vamos a ver otro ejemplo para clarificar. Ejemplo de cuadro estratégico, no hallamos un circo en una empresa tan lejano, de repente tan grande para que no se asusten. Vamos a algo más cercano. Yo quiero abrir un centro veterinario. Voy a abrir mi nuevo centro veterinario. Entonces, lo comparo con las clínicas actuales y con las variables que valora el cliente que tiene, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede actualmente? ¿Qué hacen las clínicas? Tienen servicios veterinarios altamente especializados. Perfecto. Tienen una peluquería canina de calidad, no le da mucha importancia. Tienen una relación servicio-precio regular. Variedad de complementos. Las clínicas actuales veterinarias no lo dan. El trato amable es regular. La alimentación especializada, sí, sí es donde se enfocan y ahí es donde vamos a competir. Gastos en clientes especiales, en equipos especializados, tienen bastante gasto ahí. Colaboración con otras clínicas, no, prácticamente no, son individuales, no trabajan en equipo y estas que no tienen que van a ser nuestras. Entonces, analizamos nuestro nuevo centro veterinario, nuestra intención, nuestra estrategia. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Bueno, nuestros servicios veterinarios van a ser altamente especializados, probablemente no como está actualmente en las clínicas actuales, pero sí va por ahí. Nosotros vamos a dar una peluquería canina de calidad, algo que no se ve en el mercado o que se esté dando de calidad. La relación de servicio-precio va a ser muy importante, eso lo vamos a apreciar bastante. Va a haber variedad de complementos. La atención va a ser básica, va a ser de calidad, un trato amable y también se va a dar una alimentación especializada. donde vamos a bajar, donde no vamos a competir es en el gasto en los equipos especializados, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener colaboración con otras clínicas. Entonces, si se dan cuenta, al usar esta, vamos a, no necesitamos poner esto, entonces vamos a trabajar como un equipo. Y adicional, las variables donde vamos a poner nosotros es la decoración del local de una forma atractiva, que eso siempre a los clientes en un negocio que es face to face, le interesa mucho que sea un local atractivo, ¿sí? Y por último, les vamos a ofrecer también autolavada, ¿correcto? Entonces, ese es otro cuadro estratégico de Océano Azul, pero en este caso de un centro veterinario. Pero ojo, ustedes dirán, ¿por qué vamos a hacer esto? ¿Cuál es la intención? Una vez que tú has hecho este cuadro estratégico de Océano Azul o este lienzo, lo que tienes que hacer es llevarlo acá y ver qué es lo que vas a hacer. Te da cuatro respuestas. Eliminar, incrementar, reducir o crear. Se dan cuenta, después de que tú has analizado, has visto las variables que le importan a los clientes que se den o no se den, tú lo llevas acá. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué nos botó este mapa? Que deberíamos eliminar los gastos en equipos especializados. Entonces, lo elimino, ¿no? ¿Qué deberíamos reducir? Servicios altamente especializados, ¿no? Porque la competencia nosotros lo vamos a reducir. Esa va a ser nuestra estrategia. Incrementar, ¿qué deberíamos incrementar? Una peluquería canina de calidad, variedad de complementos, la relación de servicios precios y el trato amable. Eso debemos incrementar. Y por último, ¿qué deberíamos crear? Colaboración con otras clínicas, una decoración de local atractiva y el autolobado. Profesor, ¿y de dónde salieron estas tres ideas? Nuevamente repito, estas son variables que el consumidor, que el usuario determina son necesarias. necesarias. Entonces, yo tengo que ver eso y ponerlo. No es que me estoy inventando o que me soñé hoy día y voy a poner esta variable. No, por eso es importante conocer al consumidor y ver qué necesita para poder hacer una estrategia que se diferencie de la competencia. ¿Correcto? Entonces, una vez que tienes estas respuestas, pues podemos decir que deberíamos combinarlo con el lienzo de modelo de negocio. Vas a tener tu estrategia de océano azul y la vas a juntar o combinar con el lienzo de modelo. Recordemos cómo es nuestro lienzo de modelo de negocio con nuestros nueve bloques. Es importante que ustedes sepan cómo es el lienzo de modelo de negocio y los nueve bloques. Hay algunos que han querido solo escribirlo y no graficarlo. Obviamente, su nota es mala. Tienen que hacerlo así. ¿Por qué es importante? Porque dentro de este lienzo de modelo de negocio tiene su lógica y su comparativo incluso con el cerebro. La parte derecha está centrada en el valor y los clientes. La parte izquierda está basada en el coste y en la infraestructura. Entonces, lo que se va a buscar es de alguna manera con esta estrategia de océano azul ayudar hacia la creación de valor y consecuentemente también hacia la eficiencia y optimización de los costes. ¿De acuerdo? La estrategia de océano azul consiste en aumentar el valor, reducir los costos, esto de forma simultánea. El primer objetivo es reducir costos mediante la disminución o eliminación de componentes menos valiosos. El segundo objetivo es la creación de componentes y servicios y servicios de alto valor que no aumenten demasiado la base de... Entonces, ¿cómo hacemos para combinar estos dos métodos? Primero, analiza de forma el grado de innovación del modelo de negocio. Lo vamos a ver con el ejemplo, el esquema de las cuatro acciones que es donde llegamos, ¿no? Primero, identificas inmediatamente sus implicaciones para los demás componentes del ejemplo. ¿Cómo afectan a los costes los cambios realizados en valor? Como vimos en el ejemplo en la relación del lado derecho con el izquierdo, cualquier cambio que se realice a la derecha afecta a la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿cómo afectan los costes los cambios realizados en el valor? ¿De acuerdo? Y, bueno, pueden chequearlo en el link de qué se trata el Circo Soleil. A mayor diferenciación, más alto precio puedes cobrar. Les dejo ahí el enlace para que puedan ver un video de qué se trata. Pero el Circo de Soleil, después de hacer la estrategia de Océano Azul, ¿qué es lo que analizó? Bueno, como tienen ahí, miren, pueden chequear el más y el menos. Se dio cuenta qué tenía que hacer. De repente, su segmento ya no era tan familiar, sino para aficionados al teatro y la ópera, incluyó otro segmento que no tenía de repente, ¿no? En lo que era los espectáculos con animales, quitó o redujo el espectáculo con animales, la venta por concesión en pasillos y le redujo la importancia a los artistas célebres. ¿Qué aumentó? Pistas con espectáculos, la emoción y el peligro, los temas, los ambientes elegantes, las varias producciones, las instalaciones únicas, todo eso, ¿no? En lo que son las acciones claves, ¿qué agregó? El desarrollo artístico. Ustedes cuando vean el video del Circo de Soler van a ver qué hablamos. ¿Y qué acción clave quitó? El cuidado de los animales. Es un circo que prácticamente no hay animales, como así decirlo. Los recursos claves, no hay animales, sin embargo, el recurso clave que aumentó después de hacer esa estrategia de Océano Azul, un ambiente elegante. ¿De acuerdo? En lo que podemos ver la estructura de costos, ya no, obviamente, al no ver animales, ya no hay mantenimiento de animales, ya no hay artistas célebres con costos elevados, sino hay toda una producción artística alrededor. Nótese, no ha habido el tema de asociaciones claves, las relaciones con los clientes, los canales, no ha habido mayor variación, pero nos ha votado otras cosas que sí. De repente, cuando ustedes hagan su combinación de estrategia de Océano Azul con su lienzo, va a votar otras cosas, ¿no? Tienen que chequearlo, tienen que hacerlo. Entonces, la adición del factor artístico a la propuesta de valor cambia las actividades y los costos. O sea, el hecho de haber yo puesto un factor artístico a mi propuesta de valor va a cambiar actividades y costos. Se dan cuenta. No es que estoy agregando algo a la propuesta de valor y ahí quedó. No, siempre tiene su relación. La eliminación de los animales del espectáculo redujo los costos considerablemente. La propuesta de valor combina elementos de circo, teatro y la ópera llegando a clientes con mayor poder adquisitivo que pagan más por las entradas. El circo de Soleil no es un circo barato, por así decirlo, ¿sí? Pero encontró justamente su Océano Azul y una propuesta de valor diferente, que es lo que vengo recalcando desde que hemos hecho la primera sesión. Diferente. ¿Correcto? Entonces, muestra los impactos en la propuesta de valor. Se eliminó artistas célebres, el espectáculo de animales, venta por concesión en pasillos, varias pistas con espectáculos, se redujo la diversión y el humor, la noción de peligro, se aumentó las instalaciones únicas y se creó ambientes elegantes, varias producciones, música, bailes artísticos. En serio, miren, les pido encarecidamente, miren los videos del circo de Soleil para que vean de qué estamos hablando. Y bueno, por último, ya para concluir la sesión del día de hoy, vamos a analizar el lienzo con el esquema de las cuatro acciones. ¿Y qué nos quiere decir este análisis? Bueno, primero, al ver estos cuatro análisis, tenemos que ver sobre los costes, ¿no? ¿Qué actividades, recursos y asociaciones tienen un coste más elevado? ¿Qué sucede si reduces o eliminas alguno de estos factores? ¿Cómo puedes reemplazar con elementos más económicos el valor perdido al reducir o eliminar los recursos o actividades o asociaciones claves? ¿Qué valor creerían las nuevas inversiones planificadas? Entonces, vas a identificar en esta parte, digamos, los elementos más caros de la infraestructura y comprobar qué sucede si los eliminas. Ojo, no es simplemente decir, ah, hice esto en la propuesta y voy a eliminarlo. ¿Pero qué pasa si lo eliminas? ¿Sí? Entonces, tener mucho cuidado con eso. Lo mismo para la propuesta de valor. ¿Qué componentes o servicios menos valiosos puedo eliminar o reducir? ¿Qué componentes o servicios se pueden mejorar o crear desde cero para ofrecer una nueva experiencia? ¿Cómo afectarían los cambios de la propuesta de valor a los costes? ¿Y cómo afectarían los cambios de la propuesta de valor al cliente? Repito, no es que, uy, se me ocurrió, voy a agregar esto a la propuesta de valor. Tengo que pensar todas estas preguntas y sobre eso esperar algo interesante, ¿no? Porque se usan estas cuatro preguntas para iniciar una transformación de la propuesta de valor, ¿ya? y por último, los clientes, ¿no? El estudio de impacto sobre los clientes, ¿en qué nuevos segmentos de mercado puedo centrarme? ¿Qué segmento podría reducir o eliminar? ¿Qué servicios necesitan realmente los nuevos segmentos de mercado? ¿Qué canales de contacto prefieren estos clientes? Recuerden el tema de canales, ¿ah? ¿Cómo llego de mi empresa al cliente? ¿Y qué tipo de relación esperan? ¿Cómo afectaría los costos de atención de nuevos segmentos de mercado? ¿De acuerdo? Entonces, aplico estas cuatro preguntas a los canales, a las relaciones y a las fuentes de ingreso. Tengo que analizar qué sucede en el ámbito de los costes si elimino, si reduzco, si aumento o creo elementos de valor. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería hasta ahí la sesión del día de hoy. Tienen como trabajo realizar un lienzo de estrategia de océano azul y de ahí una vez que lo tengas compararlo con tu lienzo o modelo de negocio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Las indicaciones. Primer PPT vas a realizar al igual que los ejemplos que hemos visto tu lienzo de estrategia de océano azul. vas a realizar esto pero con tu idea de negocio. ¿De acuerdo? Vas a buscar las variables que pide el consumidor a tu negocio existentes o que necesiten y no existen en tu negocio. Una vez que hayas hecho esto vas a hacer el esquema de las cuatro acciones que lo tienes acá. Es sencillo. Esa va a ser tu segunda diapositiva. En la tercera diapositiva vas a poner tu modelo de negocio tu lienzo canvas que ya se revisó y se corrigió que el cual debes tenerlo ya perfectamente hecho con las observaciones que se dieron y en la cuarta diapositiva vas a tener que hacer tu análisis de comparativo esto pero con tu negocio que vas a aumentar que vas a reducir que vas a quitar y si quieres ya en una quinta diapositiva lo pones de manera detallado de esta manera ¿no? Ese sería el trabajo para la siguiente sesión los voy a dar de todas maneras por Word espero que les haya gustado la sesión eso sería todo lo pones lo pones lo pones lo pones lo pones